Hola Cata ¿Cómo estamos papá? Just a little fact, Raúl went to junior school to study the mouth heart and playing it right now folks. ¡Diguen! 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 Ya le chupaste a mi hijo, ya le chupaste a mi hijo Y así maldita bruja, y ahora le vas a chupar Y a tu marido en ombligo y a tu marido en ombligo Y ahora le vas a chupar a ella Y así maldita bruja, y ahora le vas a chupar Ni una ninguna ni una novedad, ya me presenté en el rey pa' mi sol Ahí me encontré una mujer, en el aire iba volando, en el aire iba volando Ahí me encontré una mujer, ay mamá, entonces le pregunté A quien me andaba buscando, me lo dijo, ¿quién es de usted? Soy un cantarón de ver para el cual no me amé Me agarra la bruja, me da ese rito, me sienta en sus piernas, me da despeciéndose Me agarra la bruja, me llora el problema, me sienta en sus ganas, me da despeciéndose Ay, dígame, 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 dígame cuántas felices de su parte Ninguna ni como ninguna novedad, que hace pretensiones ¡Esto! ¡Cállate! 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 ¡Gracias!